Hola, hola, ¿cómo estás? Es un gusto poder saludarte y decirte que estoy feliz por presentarte un programa tremendamente poderoso para el tema de la prosperidad. Me presento, soy Betty Villalba, coach angelical, terapeuta en ángeles y fundadora de Mystical Academy. Esa academia mística que a ti te encanta porque ahí descubres muchísimo sobre el mundo de la energía, de lo que es la espiritualidad pura, el mundo de los ángeles, el mundo de lo invisible, ¿sí? Entonces, hoy quiero con muchísima alegría traerte a ti esta información. Vas a preparar un cuaderno, un cuadernito de lo que, el tamaño que tú quieras, la forma en que tú quieras, porque vamos a trabajar durante 42 días con lo que se llama un programa de prosperidad y abundancia económica para que, para que puedas manifestar eso que tú estás deseando con el tema del dinero. Es un proceso mágico, te lo puedo garantizar porque he hecho y he hecho varias veces, no solamente una vez. Son 42 días y mira, yo te voy a estar invitando a que puedas ir trayendo colores, que aquí lo tengo, ¿sí? Colores que puedan atraerte a ti, colores que para ti signifiquen prosperidad, abundancia, dinero y de esa manera con los colores vamos a plasmar todo lo que yo diariamente te estaré entregando en un video muy especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar, cerrar los ojitos, escuchamos absolutamente todo lo que es el componente del audio, que déjame decirte que es muy corto, pero es muy preciso, ¿ok? Entonces, vamos a tener dos secciones muy importantes. Una de ellas se llama afirmación de sanación y la otra se llama declaración de prosperidad. Vas a ir durante 42 días, es decir, dos ciclos de 21 días, escuchando y transcribiendo en el cuaderno. ¿Por qué vamos a transcribir? Me puedes preguntar, Betty, y si yo cierro los ojitos y yo escucho con tu voz todo lo que estás diciendo, ¿eso no es suficiente? Y mi respuesta es no. Porque cuando nosotros escuchamos, estamos con una atención de, no te puedo decir en porcentaje, pero más o menos yo diría de un 70, tal vez 60, 70 por ciento. Pero cuando tú estás bajando la información y escribiendo, haciendo el ejercicio de estar escribiendo en hojas en blanco, con los colores que a ti te gustan, eso va penetrando en ambas, ambas capas, perdón, en ambos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y todas las capas mentales que son capas que a lo mejor has bloqueado con el tema del dinero. Entonces, es muy importante escribir. Ya desde mañana estamos iniciando. Hoy es un día 8. Yo estoy haciendo este inicio en un día 8, ya que es un año 8, y por eso, en relación a toda esta sincronicidad, le vamos a llamar energética numérica, vamos a iniciar en un día 8. Ahora bien, yo quiero decirte que si tú estás viendo este video, a lo mejor, no sé, el día 15, el día 20, no importa que sea para ti tu día 1. Voy a volver a, creo que no me hice entender muy bien. Yo lo estoy haciendo en el día 8 de marzo del 2024, porque el 8 es un número de una frecuencia energética de dinero y de prosperidad y de abundancia económica tremenda. En honor a eso, yo inicio el subir estos 42 videos. En realidad van a ser 43 porque hoy va a ser como el video inicial. Mañana estaremos haciendo el día 1 del tratamiento de prosperidad, ¿ok? Y lo que quiero decirte es que si tú de repente vienes y encuentras este video en, no sé, ahora que, agosto, en octubre, en el mes que sea, el día que sea, considera que ese va a ser tu día 1, ¿ok? Así, así de claro, ¿ok? Porque acá hay un secreto. ¿Y cuál es ese secreto? Déjame decirte que el secreto es la perseverancia. Si tú todos los días estás comprometidísima en escribir lo que estás escuchando en el audio de este video, el video que corresponde a ese día, honesta y sinceramente hay algo, no sé cómo llamarlo, pero es algo muy poderoso y muy mágico que hace que empieces a crear hábito. El crear hábito significa que vas a poder tener absolutamente todo lo que tú quieres en este magnífico momento de manifestación. Vas a crear un hábito que va a ser para ti tan poderoso, fantástico, estupendo y todas esas calificaciones que tú le quieras poner porque simple y sencillamente este hábito te va a abrir las puertas a que tú puedas empezar a trabajar de una manera constante en manifestar lo que deseas. Yo considero que este tratamiento de 42 días de prosperidad es un tratamiento que te va a abrir las puertas a múltiples, múltiples, múltiples situaciones en donde tú vas a poder trabajar con la energía de esa consistencia, perseverancia y como resultado tendrás manifestaciones espectaculares. Soy Betty Villalba, me encanta compartir contigo todo lo que tenga que ver para tu mayor y más alto bien en el mundo angelical, en el mundo espiritual, en el mundo no visible. Así es que aquí vamos a este gran trabajo de la mano con los ángeles de la prosperidad, de la riqueza, de la abundancia, comandado con el arcángel Uriel. Me encanta que te adhieras a esta comunidad, que seamos parte de este gran cambio, esta gran transformación en el tema de dinero, especialmente en tu cuenta bancaria. Me encanta, me encanta, me encanta. Soy Betty Villalba. Namasté.